Y después de ocho años vuelve a nuestro país la hermana Glenda y su rosario de canciones que realmente nos han cautivado a todos los católicos y también a los no católicos. Y eso es un efecto súper importante que una de sus canciones, Nada es imposible para ti, ha hecho esta gran cantante chilena con nosotros. Estamos en nuestros estudios con Cris Mariño, ella es voluntaria del concierto de la hermana Glenda que será el 20 de marzo. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Ismael, buenas noches y buenas noches a toda la gente en su casa también. Nada es imposible para ti, nombre de una de sus canciones más emblemáticas, también es el nombre de este concierto que realizará Ken Lima después de ocho años la hermana Glenda. Sí, después de largos ocho años, de nuevo está de regreso en Perú la hermana Glenda. ¿Por qué ha demorado tanto, sabes? No sé, supongo que es por lo que, para con los de su asociación, que es para consolar a su pueblo, que es la asociación que ella tiene, entonces está encargada de eso. Tú eres voluntaria del concierto de la hermana Glenda, ¿qué función cumple una voluntaria en este gran concierto que se realizará en el Parque de la Exposición el 20 de marzo? Bueno, los voluntarios están divididos por comisiones. Hay comisiones que son, por ejemplo, los brigadistas, los de comunicación, los de salud, toda la gente que va a estar ese día y todas las comisiones que se van a necesitar para ese día. Entonces, durante todo este tiempo nosotros nos hemos venido preparando, reuniéndonos, porque es gente que no se conoce, gente que recién llega ese día de reunión del voluntariado y se conoce y se hace familia. Vivimos en oración nuestras reuniones, preparándonos y tratando de ver qué más podemos hacer para jalar más gente, para que esa gente pueda conocer a través de Glenda a Dios. ¿Cuántos voluntarios son? Somos cerca de 40 voluntarios. 40 voluntarios. Y van a estar todos desplegados. Y todos vamos a estar en diferentes comisiones. ¿Desde qué hora van a estar ahí? Porque sabemos que el concierto empieza a las 6 de la tarde. Sí, de 6 de la tarde hasta las 9 y media va a ser el concierto. Pero las puertas del concierto van a ser abiertas a las 4 de la tarde. La gente ya puede llegar desde las 4 de la tarde y a partir de eso la gente se va a ir acomodando según el orden de llegada. Eres bastante joven. Sí. ¿Cuál es de todas las canciones de la hermana Glenda es la que más te ha llamado la atención o te ha cautivado para convertirte en una de sus voluntarias? Tú me has seducido. Así es el nombre de la canción. Sí, tú me has seducido. Es una canción que me gustó mucho desde el día que la conocí porque siempre hay gente en el camino, cuando tú entras al camino del Señor, siempre hay gente que está en contra. O que te fastidia o te molesta por las cosas que tú haces por Dios. Y gente que no entiende. Entonces, la letra de la canción habla mucho de que cuando la gente se burla de ti y tú tratas de alejarte del Señor, pero es el Señor quien te jala y quien te seduce. Claro. Y una vez que te coge ya no te suelta más. Entonces, habla mucho de eso y fue la primera canción que incluso yo aprendí a tocar en guitarra. Ya. Entonces, mis amigos se le paró que me decían, hermana Glenda, hermana Glenda. Y siempre me fastidian así, hermana Glenda. Cristi, has emocionado. Sí. Por solo contarnos esto. Es increíble. Mucho. Y esa es la emoción que compartes con también los otros 39 voluntarios que hay para este concerto. Sí, todos están muy emocionados. Incluso hay gente que es de la generación de hermana Glenda porque ahora hay nuevos cantantes, cantadores católicos. Y estos jóvenes no conocen mucho de hermana Glenda, pero hay voluntarios y quieren conocer más sobre eso y se están llenando de Dios a través de esto. A los que quieran ir este domingo 20 de marzo a las 6 de la tarde al anfiteatro del Parque de la Exposición, ¿dónde tienen que ir? ¿Dónde pueden adquirir sus entradas? Allá, las entradas se pueden adquirir en las librerías San Pablo y en Telectique de Wong y Metro. Ya. Entonces, ahí van a conseguir las entradas, ¿no? Están las generales, las preferenciales y la BIT. Las generales de 30 soles, las preferenciales de 60 y las BIT, que es la zona nada es imposible para ti, que están 90 soles. ¿Has tenido oportunidad de hablar alguna vez con la hermana Glenda? No, la verdad no. ¿Piensas que lo puedes hacer esta vez? Sí, estoy segura de eso. Estoy segura que sí. ¿Te has delegado en una parte muy cercana a ella en la comisión, de pronto? Sí, porque los voluntarios vamos a estar con ella en lo que es lo del aeropuerto cuando ella llegue y también para la conferencia de prensa. Que se estima que va a ser el 19 de marzo, ¿no? Sí. El sábado 19 en la conferencia de Picopal. Sí, y su llegada es el 18. Aún no hay una hora definida para la conferencia de prensa. ¿Y su llegada tampoco? Su llegada todavía no sabemos. ¿Y cómo es? ¿Van a ir a recibirla al aeropuerto? Sí, supongo que esta semana ya vamos a tratar de ver de cómo vamos a hacer para recibirla, ¿no? Para que también sienta ese calor del pueblo peruano hacia ella. ¿Qué le dirías a ella en un encuentro cercano? Bueno, no sé. Es que es como... Yo la admiro mucho por su testimonio de vida, porque sé sobre su vida y sé cuántas cosas ha pasado y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y todo lo que dejas por seguir a Dios. Qué bien. Entonces, ¿cuántas canciones va a interpretar la hermana Glenda en esta oportunidad? ¿Cuál es el repertorio que traerá en esta ocasión? ¿Hay un nuevo disco que está promocionando? Hay canciones que va a tocar por... Y nada es imposible para ti. De hecho, va... O Alma Misionera. Señor Jesús, si conocieras el don de Dios y muchas sorpresas. Lo que yo estoy esperando con muchas ansias es que ella cuente en medio del concierto esa experiencia que tuvo cuando estuvo con Juan Pablo II. Ah, claro. En el encuentro de jóvenes en Toronto. Entonces, yo estoy esperando que ese día del concierto ella pueda transmitir un poco esa experiencia, porque en ese tiempo era Juan Pablo II, que hoy es santo. Sí. Entonces, será muy emocionante para todos. Y va a estar hoy con jóvenes, sin duda. Sí. Porque tiene mucha llegada con la juventud. Eso sí. Muy bien, Cris Mariño. Cuéntale a la cámara, por favor, a nuestros televidentes, cómo va a ser ese día. Invítalos para que vayan al gran concierto de la hermana Glenda, denominado Nada es imposible para ti. Vamos. Bueno, buenas noches, público. Hoy estoy aquí para hacerles la invitación para el concierto de la hermana Glenda, Nada es imposible para ti. Es un concierto que, de hecho, va a ser de mucha bendición para todos ustedes, para su familia y va a ser para gloria de Dios. Así que ese día los esperamos porque sabemos que nada es imposible para él. Muy bien. Cris Mariño, voluntaria del concierto de la hermana Glenda, reiteramos, se realizará el domingo 20 de marzo a las 6 de la tarde en el Parque de la Exposición, esquina Paseo de la República, con avenida 28 de Julio. Y las entradas están disponibles para ustedes en librerías San Pablo. San Pablo. San Pablo, perfecto. Bien, continuamos con más información. Gracias, hasta otro momento.